Lo que es la línea de calefacción acá en el sector artículos para el hogar que es medio como que ya está pasando la temporada, ya estamos a fin de temporada de hecho y en este caso para comentarle un poquito de las novedades en cuanto a lo que son precios y promociones para aprovechar y liquidar lo que es el stock o los productos que están quedando de esta temporada que ya se está yendo, ¿sí? En este caso hay una promoción puntual en lo que es la línea, por ejemplo, de calefacción eléctrica lo que son, por ejemplo, calefactores tipo radiadores, caloventores, por ejemplo... Vamos a empezar por lo más conocido, las dos velitas ahí. Claro, esas son, por ejemplo, estufas de cuarzo de la comuna o tipo infrarroja que se le dicen que son todos calefactores o, sí, mejor dicho, estufas, ¿sí? Que rondan entre los 1200 a 1400 vatios dependiendo la potencia en cuanto a la marca. Después tenés algo de calefacción de pie ya con un poquito más de potencia entre 1600, 1400 vatios dependiendo de lo que andemos buscando. Los modelos que están acá los blancos. Claro, ahí ya viene algo halógeno, viene algo infrarrojo también. Perfecto. ¿Eso se mueven? Sí, hay algunas que traen la función oscilante también. Sí, 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 se mueven de un lado hacia el otro. Otros, por ejemplo, vienen con un forzador en la parte posterior, un ventilador que lo que hace es hacer circular el aire caliente. Son mucho más efectivas. Hay de eso también, digamos. También está quedando algo. Y después lo que es la línea de los caloventores, que por ahí lo que es más recomendado para uso, por ejemplo, en baños, para climatizar una superficie chica, ¿no es cierto?, un ambiente chico, en poco tiempo, que es la línea de caloventores, que hay también surtido en marcas Soleil, en Everest, que son las marcas que estamos trabajando principalmente. Nosotros recomendamos mucho para lo que son los baños, intervalos de corto tiempo, digamos, donde está prendido un producto como el caloventor, digamos, donde valga la aclaración, no es bajo consumo, digamos. Sí, sí, sí. Pero tenés una cantidad de aire caliente casi inmediata. Claro, exactamente. Está bueno. Exacto. Se nota enseguida la climatización. Decir que la promo es 25%, vos corregime, 25% contado, tarjeta de crédito o débito, ¿es así en un pago? Exactamente, siempre los descuentos se aplican sobre el precio de lista del producto con esas condiciones de pago. También invitamos que la gente se acerque y nos consulte por otros medios de financiación, por ejemplo, lo que es cuenta LAR, lo que es también tarjetas de crédito, para aprovechar lo que son las promociones, por ejemplo, los planes ahora 6, ahora 12, ahora 18, para consultar a ver qué promociones o qué medio de pago estamos trabajando. Eso lo invitamos siempre a la gente que se acerque y nos consulte. Lo que es la línea de calefacción eléctrica, todo lo que es calefacción eléctrica, se encuentra con esta promoción que está vigente hasta el día 17 de septiembre. Pero no solamente estamos trabajando en lo que es calefacción eléctrica, sino que también tenemos un surtido stock en lo que es la línea de calefacción a gas, tanto en calefactores, por ejemplo, de tiro balanceado como calefactores sin salida. Es el momento. Es el momento. Estufa a garraferas también. Por ahí para aprovechar también, si bien ya pasó la temporada de frío, pero para ir pronosticando para el año que viene, o inclusive calefacción a leña. Calefacción a leña, comentamos ya en notas anteriores, que este año se trabajó re bien y tenemos también surtido stock y surtidos accesorios para esa línea de climatización.